La primera pregunta del candidato es que se le dará la primera pregunta y tiene un minuto para responder. Cuando se termine de hacer la respuesta, se vence el minuto. Cualquiera de los demás partidos tiene 30 segundos para refutar o ampliar la primera respuesta. La reputación va de izquierda a derecha, comenzando de mano derecha del que está respondiendo. ¿Qué pasó? Le regreso para dirigirnos a sus temas. ¿Terry? Soy Terry Goon. Yo también me puedo subir a la siguiente alcaldesa de Moagma, porque es tiempo que otra voz se escucha en el Consejo Municipal. Ahorita el Consejo Municipal muchas veces trata de hacerse pasar como el que puede arreglar todos los problemas. Y en vez de mantenerse a ser gobernantes, los gobernantes están allí para proteger los derechos del gobierno particular. Como el gobierno municipal tiene policía y sistema judicial y como gobierno municipal tiene servicios públicos y transportaciones y todo eso. Pero con tres medidas que se han agregado, son necesidades, son deseos, no necesidades, hablan de los gastos, son pagados por más y más. Y ahí es donde se encuentra el problema. Gracias. Muchas gracias, John. Hola a todos. Mi yo, John Peck. Y también me puse a seguir el trabajo que ya llevamos haciendo en el Consejo Municipal y dentro de la ciudad. Durante las últimas encuestas que tuvimos en los últimos par de años, Longmont ha sido clasificado por un excelente lugar para vivir. Los residentes mayormente están muy contentos por lo que estamos haciendo. Algunas de las cosas que han sido mencionadas por mis otros, los otros contingentes, es que nosotros parece ser que estamos a cargo de la ciudad. De hecho, estamos a cargo de la ciudad del Consejo Municipal, no se ha administrado por el alcalde, es administrado por el gestor de la ciudad. Y nosotros podemos decirles si la política va a funcionar y trabajamos juntos para ver si puede funcionar algo. Así que les voy a pedir que me reeligen como alcaldesa de Longmont para seguir adelante con el trabajo que hemos realizado hasta la fecha. Hola, gracias, John. Voy a leer las reglas del debate y voy a hacer la primera pregunta de la candidata, la candidata mano izquierda. Le voy a hacer la primera pregunta que van a tener un minuto para responder. Cuando se termina de responder, el minuto se ha vencido. Cada uno de los demás participantes tiene 30 segundos para refutar o ampliar la primera pregunta. Refutaciones van de izquierda a derecha, comenzando de la mano derecha, respondiendo y haciendo una ronda rápida. Después de hablar del siguiente que ha respondido, se vuelve a la persona que está respondiendo. Así que en el marca de 25 minutos, la ronda de preguntas y refutaciones se complementan. En la ronda rápida comienza la ronda rápida. Cada candidato responde la misma pregunta. Con una respuesta de una palabra, cinco preguntas se les hará. La primera pregunta será respondida de izquierda a derecha. La segunda, justo bajando la línea. Cuando la ronda rápida termina, la segunda mitad empieza, prosigue como se hizo anteriormente. Cuando a los 55 minutos se termina el debate, después de la ronda de preguntas y refutaciones se complete. Luego voy a pedir a los candidatos de izquierda a derecha que hagan un argumento de cierre, cada uno de ellos. Muy bien, la primera pregunta que tenemos hoy noche es para Isten. ¿Cómo aseguraría que Longman pueda aprovechar esto y recibir tanto apoyo como sea posible? Bueno, el primer paso es tener un plan que va a lograr la energía limpia en la ciudad. Ha sido cinco años ya, desde que iniciamos esta meta de estar libre de carbono para el 2030. En verdad, las acciones se tienen que dar, no puedo hacer nada a nivel local. Pero lo que voy a hacer dentro de los límites de la ciudad es aumentar el uso de solar. Nosotros tenemos bastante solar aquí en Colorado y eso deberíamos persiguir esas oportunidades, incluyendo aquellas, el acto de inflación. También tenemos límites. Aquí hay un enlace que falta en cuanto a maximizar la electricidad, que tengamos todos los recursos a la mano. Bueno, Cherry, refutaciones, 30 segundos. Bueno, yo diría únicamente que, pues, en general, parte del gran problema con la costeabilidad en Longman tiene mucho que ver con todo el dinero que se está gastando por parte del gobierno federal. Tenemos que aprovecharlo. Sí, claro, claro que sí, de tratar de buscar una oportunidad de subvención para que la gente pueda optar por solar o por algún tipo de cosa sustentable y medioambiental, en vez de tratar de redactar un proyecto que es propiedad de la ciudad. En la última reunión del consejo, hice una dirección de traer de vuelta el código que permitía establecer edificios verdes en nuestros edificios, que toda nueva construcción debe ser verde en cuanto al desarrollo eléctrico. Sabemos el gas que ya existe. También tenemos un programa piloto del Jardín Solar de la Comunidad, porque todos pusieron solar en su casa. O sea, lo que va a suceder aquí, entonces, porque no todos pueden costearlo, podemos... Vamos a hacer un jardín comunitario solar. Bueno, gracias. Y la siguiente pregunta, Bob Terry. Bueno, aquí está. Los miembros del Consejo Municipal decimos muchas quejas acerca de ruido y peligros debido a carreras en las calles que se hacen durante el verano. ¿Qué cambios en las políticas ustedes apoyarían por reducir este problema? Yo creo que es función del gobierno, que estamos cuidando, asegurándonos de que las ordenanzas se están siguiendo dentro de la lucha policial. Entonces, necesitan ampliarse, porque se les hace difícil ayer a gente que califica para su contratación. Entonces, sí, sin importar lo que se toma para ayudarles con eso, ya sean los sueldos o diferentes... ¿Qué es el problema que le aqueja a la gente por la cual no lo pueden hacer? Bueno, de lo que yo sé, no hay mucha gente que está en una patrulla en cualquier momento dado, así que solo excediendo la velocidad y están haciendo las carreras en la calle. Es un problema, no, sí puede ser un peligro, sobre todo para los peatones. Muchas gracias. Bueno, el problema con la policía, obviamente es un problema legislativo, que es un tema muy grande para abundar ahora en este momento. Tenemos cámaras de placas instaladas en los pértigos en diferentes lugares, porque no podemos leer las placas cuando están yendo tan rápido. Así que si nosotros podemos realizar esto, habrá la manera de buscar quiénes son los infractores y cuándo estaban excediendo la velocidad. No sé por qué el límite de velocidad no está siendo aplicado. Primero, hay que hacer cumplir las leyes. Yo creo que el Consejo de la Ciudad pudiera aprobar un orden, así que no solo estaba excediendo la velocidad, pero estaba haciéndolo como carrerillas, algo que se podría agregar a las sanciones o penas posibles. Así que, ya, ya. Bueno, la siguiente pregunta para ustedes sería, aquí, ¿qué debería ser la manera de que, cómo debería de trabajar la ciudad de tratar con parte de nuestra población de indigentes que se niegan a recibir servicios? De nuevo, eso es algo, un problema, un desafío para nosotros, debido a las leyes estatales y federales, en torno a cómo trabajábamos con gente indigente. Tenemos dos diferentes elementos de eso, la gente indigente, que son gente que puede ser educada, puede haber sido desalojado, tuvo un problema familiar, mediante el cual no pueden pagar sus hipotecas. Todas esas personas tienen que ser diferentes aspectos de las personas, indigentes, gente con problemas de drogadicción, problemas mentales. Hay diferentes tipos de personas que se vuelven indigentes. Acabamos de cortar el proyecto CINIA, que es servicios globales, un complejo departamento donde la gente puede entrar a vivienda y reciben todos los servicios integrales. Integrales, quiere decir servicios de adicción médicos. Los servicios que necesitamos van a estar dentro del complejo de departamentos todo el tiempo para que la gente indigente lo tienen, buscar por toda la ciudad para servicios. Muy bien. Bueno, no creo que haya una solución que sea solo una medida. Nosotros hablar con esos individuos de manera individual es lo que yo probablemente haría es activar recursos para producir las personas de la salud mental, los trabajadores sociales para llegar a conocer a esos individuos muy íntimamente. Yo también quisiera conocer esta gente. Yo creo que Mark Johnson está haciendo eso en Denver. El agente indigente lo agradece que sus funcionarios electos les preocupan lo suficiente como llegarlos a conocer personalmente. Y creo que su pregunta fue específico a la gente indigente que no querían recibir ayuda. No sé cómo el proyecto de la que está hablando John, me parece un muy buen proyecto. Yo creo que no creo que la ciudad debe estar a cargo de ello, pero no creo que es uno de los proyectos que ellos ayudarían. Así que yo volvería a quién debe cubrir la policía. Sí, hay un montón de asuntos con abuso de sustancias, narcóticas, lo que sea que está sucediendo. Y ciertamente seguir hablando con ellos que son indigentes y sin hogar y que sí. Claro, absolutamente. Bueno, muchas gracias. Entonces, estamos de vuelta contigo para la siguiente pregunta. La pregunta es... Bueno, los concejales municipales les preguntan, a los residentes les preguntan, ¿por qué no votar en cuanto a este tema? La opinión, la política está equilibrada, lo que se pone a voto popular y lo que los deciden los funcionarios electos están casi iguales y balanceados. O tenemos demasiadas cosas que les mandamos al concejal. Quisiera permitir que el público vote públicamente. De hecho, cuando ellos están repelando el impuesto sobre la comida, 2.6%, impuesto sobre la comida. Yo creo que deberíamos mandar ese tipo de iniciativas a los votantes para que ellos puedan poner más comida en la mesa. O sea, otra cosa sobre la cual es un asunto de bolsillo, la transición a energía renovable. Yo pondría un plan comprensivo de pedirles a los votantes que apoyen o rechacen dicha iniciativa. Porque es un área que necesita hacer un diálogo comunitario suyo. Bien, gracias. Y yo quisiera decir que podría ser la mezcla correcta si el gobierno general, el gobierno municipal se mantiene enfocado en las cosas que debería de estar a cargo y no están trabajando en otras áreas como la vivienda o como la banca. O sea, la gente se molesta porque no tuvieron la voz ni voto. Es muy buena idea. Sin embargo, la autoridad de Poder Platte River tiene otros miembros de las cuatro ciudades en esta junta, de la cual soy una. Y de las cuatro ciudades, nosotros con la compañía de servicio público nos acordamos llegar a un 100% renovable para 2030. No fue simplemente algo que se nos salió de la nada, sino que de los grupos de sustentabilidad en la ciudad y organizaciones adicionales nos ayudaron a decidir qué hacer. Gracias. La próxima pregunta va a Terry. ¿Dado las preocupaciones de calidad de aire y escasez de vivienda, ¿estaría comprometida cualquier incentivo sobre impuestos para traer nuevos negocios a lo mejor? Pues sí, pues sí. No creo que, uno, necesitemos los incentivos por impuestos para traer negocios a lo mejor. Tampoco creo que debamos de... Pues, elegir un negocio sobre otro, ¿qué es lo peor que puede pasar cuando tenemos la cuenta celular y están ofreciendo a un nuevo cliente X promoción que no puedes tener por ser un cliente antiguo? Es algo que enfada y eso es lo que pasa cuando estamos ofreciendo incentivos de impuestos a nuevos negocios que llegan a la ciudad y no les estamos dando el mismo tratamiento a los que han estado aquí por siempre, los negocios de por siempre. Así que, empieza a molestar. Longmont es un área tan atractivo, no hay por qué rogar a los negocios que lleguen aquí a promover, o sea, ellos vendrán porque quieren. Es cierto, los negocios sí quieren venir acá y cuando los negocios quieren venir acá, preguntan al grupo de planeación y la ciudad cuáles son los planes y qué tenemos que hacer para llegar o venir acá. Y como en función de lo que es planeación y de la ciudad tenemos que decirles, qué tienen que hacer y en qué les ayudamos para poder venir. No elegimos socios ni decidimos cuáles negocios pueden estar y cuáles no. Depende de ellos si quieren venir. Gracias. La pregunta que sigue. Ah, faltó. Yo quisiera reducir los impuestos a nivel global. Creo que incentivos de impuestos son útiles cuando se utilizan en forma estratégica. Y yo creo que una manera de hacerlo es traer, poner así una tienda de comida de descuento. Y también traer lo que es la fabricación de casas de bajos, este, manufacturadas aquí a Longmont. Y creo que son dos cosas que no tenemos acá. Y creo que eso sería muy útil para acá, para Longmont. Gracias. Bueno, para usted, John. El alcalde típicamente representa a Longmont en la junta directiva de lo que es Black River Power Utility. Y si fuera a ser asignada a eso, trabajaría para reducir los PRPAs, las inversiones en instalaciones de generación que queman productos fósiles. No, primero, no puede ser cualquiera. Es el alcalde y el que maneja el tema de utilidades públicas en la ciudad. ¿Pueden repetir la pregunta? Sí, pues sí. El alcalde típicamente representa a Longmont en la junta de lo que es el Black River Power Authority. Pero cualquiera del consejo puede ser elegido. Si fueran a elegirla, trabajaría para reducir los PRPAs y su inversión en la generación de instalaciones que queman combustibles fósiles. Sí. ¿Eta? Yo, pues, he estudiado esto profundamente y creo que tengo un alcance muy fuerte sobre este tópico. He leído, he escrito mucho en Longmont.com. No es posible tocar el tema al fondo en 30 segundos, pero básicamente sí. Deberíamos reducir lo que es la dependencia en lo que son esta clase de energía para poder ir más hacia lo que es estratégicamente bueno para el medio ambiente. Y poner un plan estratégico. Terry. Es una forma rara de plantear la pregunta si les ayudaría si fuera su meta, si fuera parte de la junta. Eso se supone que les ayuda. Pero la planta de carbón que tenemos acá es uno de los más limpios que hay en el país y estamos comenzando una planta de gas natural que es increíblemente limpio. Y también necesitamos un sistema que sea eficiente y eficaz y que pueda cargar con lo que son las demandas de esta comunidad. Gracias. Tercera ronda de preguntas. Vamos. Vamos. Comenzamos con Ethan. Su pregunta, Ethan. ¿Apoya usted una denuncia o una denuncia de lo que es acampar en Longmont? Sí o no. No puede elaborar también. Pues, apoyo lo que es una prohibición de acampar, pero no creo que deba de haber procesado en forma penal. Las personas indigentes tenemos que apoyarles con lo que necesitan para que no estén en las calles. Y soy libertario, así que libertariano, así que yo creo que respeto a los que se encuentran en situación de indigencia, pero debe de haber un proceso de registrarse si no cuentan con hogar para saber quiénes necesitan ayuda y quiénes no. Y podemos ayudarles con recursos necesarios para ayudar a las personas a que salgan de las calles. Gracias. Terry. Yo apoyo una prohibición de acampar, pero creo que es algo que se ha estimado ilegal, ¿no es cierto? Sí, apoyo esta clase de prohibición de acampar. Los parques públicos que tenemos aquí tienen la meta de que es el uso para todos del público. Y sí, se está acampando ahí, entonces no se usa en forma pública. Entonces, no todo el mundo podría avalerse de ellos. Sí, tenemos un equipo que consta en policías, trabajadores sociales, de salud mental, quienes van y hablan con estas personas y se educan sobre la situación de las personas indigentes. Y sí tenemos una base de datos de estas personas. Algo que nos es muy difícil es que no tenemos camino suficiente para poder darles en donde dormir estas personas y no pueden tampoco hospedarse en lugares públicos y no podemos entonces tenerlos en ningún lugar. Gracias. Pues, es momento para la ronda rápida. Una pregunta más. Bueno, vamos a pasar a la pregunta de Terry. ¿Apoya un salario mínimo regional para el condado de Boulder y las ciudades que se incluye y por qué sí o no? Pues, ¿sabes qué es muy difícil tan caro es vivir acá y no apoyo lo que es un salario mínimo, pero sí creo que las personas han de tener derecho a contratar con otros en los términos en que quieren acordarse. Si no está conforme en donde está trabajando, ¿por qué no gana lo suficientemente? Entonces, hay otros trabajos. No hay nada que le requiere quedarse en un solo trabajo. Así que los contratos han de ser entre individuos privados y el gobierno no ha de meter mano. Por lo que entiendo, muchos en el condado de Boulder están hablando de 25 dólares por hora y muchos en Lomo ya están ganando arriba de lo que es el salario mínimo. Hay que tener algo para los adolescentes y los jóvenes. Quizás, cierta gente quiere trabajar en tiempo parcial. No es que todos los trabajos tengan el valor de 25 dólares por hora. Así que no, no veo valor en subir el salario mínimo. El condado de Boulder ha amendado esto. Están pidiendo solamente a que subamos a 15, 16, o sea, 15 con 16 por hora. La razón por la que empezamos a hablar con esto es que los negocios no estaban pagando a los empleados un salario para poder vivir y sobrevivir. Entonces, cuando hablamos de que ha de ser entre el empleado y su empleador, no ha funcionado. Y por eso un salario mínimo legal se ha tenido que instituir. Gracias. Ahí están, perdón, falté. Este es el árbol que me queda al lado. Creo que el aumentar el salario mínimo es tener que ver con tasas de inflación. Si se aumenta muy rápidamente, entonces sigue subiendo la inflación. Ya hemos experimentado mucha inflación en la economía. Entonces, creo que subirlo a 15 sería bueno, pero no 25. Sería mucho, muy rápido. Y habría efectos devastadores en la economía. Entonces, ahora sí podemos comenzar con lo que es la ronda rápida. Bueno, les haré la pregunta. Es una pregunta. Sí y no van a contestar ahí. Vamos uno por uno y ya está. Comenzamos con Ethan. Ethan, ¿alguna vez ha subido en un bus municipal? Sí, hoy. Sí, sí. Regreso a usted y dice, ¿Sams o Costco? Ambos. Ninguno. Costco. Ethan, ¿prohibiría los popotes de plástico si pudiera? No, no. Sí. Bueno, Ethan. ¿Longman debe detener o congelar anexaciones de propiedades? No, 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 no. Y la última pregunta. Ethan, ¿cuál sería su vehículo idóneo si no tuviera que contar con dinero? Yo ando en bicicleta, entonces sería así. Una nueva bici. Un jeep wrangler. Una bici. No entendí lo que dijo. Eso termina la ronda rápida. Vamos a terminar con la última porción y vamos a comenzar con John. Bueno, y la pregunta, John, que le toca es. Describa cómo ve usted el rol de la gobernanza municipal y prestar atención en particular de la protección de los derechos individuales versus asegurar que las poblaciones vulnerables no se queden atrás. ¿Cuál es más importante tan difícil? Pues a ver si ninguno ni el otro, ni uno ni el otro es más importante. Creo que los dos tienen que balancearse. Cuando los derechos individuales son una causa que resulta en algo salirse del ferrocarril, hay que infringir los derechos de las personas vulnerables. Entonces, hay que entender si estamos interpretando estos derechos en forma correcta y cómo dentro de estos derechos del individuo podemos proteger a los demás vulnerables. Protección de derechos individuales sobrepasa lo que sea y eso protege a lo que es protección de los derechos de las poblaciones vulnerables. Por ejemplo, con la respuesta, cómo respondemos a COVID, el infringir los derechos de los individuos también afectaba a esa población tan marginalizada. Eso va mano a mano y yo protejo las libertades de todos los individuos. Y yo creo que los derechos individuales son número uno y tiene razón ETA va mano a mano con proteger los derechos de los vulnerables porque si se enfoca en los derechos de los individuales, eso deja a menos personas en la situación de vulnerable porque ya no tienen tanto gobierno encima de ellos y lo que estén haciendo y cómo están gastando su dinero. Y qué impuestos pagan y qué impuestos pagan y se les impone y cosas que pueden ayudar a la situación. Gracias. Así que la siguiente pregunta que tenemos es para Ethan. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Y John? ¿John? ¿Te salté? Sí, sí, sí. Gracias, Ethan, por hablar, por mis intereses. Bueno, esto es tuyo. ¿A qué suposición en cuanto a la propuesta para un centro para artes y entretenimiento? ¿Y cómo que sientes que Longwood puede posicionarse como un centro floreciente para las artes? Yo aprecio esa propuesta. Necesito un poco más detalle. No sabemos exactamente dónde se va a construir el centro ni el diseño tampoco. Yo quisiera ver esos detalles antes de endosar o opinar sobre ese tipo de propuestas. Mucha gente con la que he hablado ya tenemos suficientes oportunidades para artes y entretenimiento en Longwood. Uno personal quisiera ver un anfiteatro al aire libre. Tener ese tipo de espacio por mucho menos dinero que construir otro edificio magnífico. Yo creo que el centro de arte y entretenimiento es una idea impresionante, lindo, y el concepto que hemos visto cerca de la fábrica de azúcar se ve muy padre. Sería emocionante tenerlo. No debe construirse en las espaldas de los que pagan impuestos. La gente que quiere ver que se construya eso, deberían entonces reunir el dinero y construirlo, ya sea ayudando, que se lo están desarrollando, lo que se tiene que… Es buena idea, pero no necesariamente a costos de los que pagan impuestos. Bueno, yo escucho a ambos lados. Primero, el consejo nos está pidiendo, alzando los impuestos. Votarías ustedes mismos por alzar sus impuestos, por recibir un poquito de las amenidades que estamos proponiendo. El centro de arte y entretenimiento no tiene un sitio que haya sido destinado para eso. Los propietarios de la fábrica de molinos de azúcar dicen que quisieran tenerlo en su área propuesta. Son gente que… La gente que quieren tener eso deben recaudar los fondos. 35 millones de dólares tienen que venir de parte de la comunidad de arte antes de que nosotros le hiciera que podríamos invertir un solo centavo. Gracias. Y Terry, la siguiente pregunta es para ti. ¿Qué experiencia de vida o trabajo que informa esa posición en cuanto al cambio climático y cómo se va a dirigir esto cuando usted esté trabajando en el consejo? Yo tengo cero experiencia de vida y de vida sobre el cambio climático. En realidad, si tuviera mi preferencia, lo que sería el consejo, sería que ser visión para Longman de una manera que diga. Longman necesita reducirse a lo que era su fin original, proteger los derechos individuales y atender servicios públicos, los caminos, cosas así. Tienen que ellos mantenerse fuera. No son los que deben regalar todos los problemas. Nosotros tenemos la situación de cero carbono, que ya firmamos en Platte River Power y las otras ciudades, pero solo está subiendo nuestros precios en la electricidad, que la cual no estoy seguro que es la manera de hacerlo. Vamos a tener electricidad menos eficiente también y calefacción y área acondicionada en nuestras casas. Y más casos para las poblaciones ya vulnerables, de los que seguimos hablando, a quienes queremos proteger. Yo creo que el mercado debería de cubrirlo. Así que antes del consejo de automóvil 2012, yo hice una prohibición de fracturación hidráulica en Longman. Y eso estaría dentro de la carta de la ciudad para que jamás se podría sacar, al menos que la gente votara por sacarlo. Y la razón por la cual lo hice, porque teníamos nosotros un pozo que se estaba derramando a la Reserva Union, que dentro de un futuro muy cercano será agua potable para la ciudad. Y lo hice antes de que se realice, ¿no? Lo hice de manera proactiva. Si me considero un experto en ese tema, yo tengo una maestría en asuntos medioambientales. Trabajé en eso durante muchos años y es que los medidores inteligentes no mágicamente van a darnos el clima que queremos nosotros para estabilizar el clima. Primero tenemos que poner soluciones regenerativas, sembrar árboles, tener suelos muy saludables. Eso debe estar a la cabecera de los esfuerzos. John, te toca la siguiente pregunta. Entonces, los convenios de las asociaciones de propietarios de hogares pueden a veces reemplazar el código de la ciudad. ¿Estás de acuerdo con esta política? ¿Cómo trabajarías para cambiarlo? ¿Por qué si crees que está bien tal y como está? Muy bien. Bueno, algunas organizaciones de propietarios de hogares son buenos, algunos no. Y los convenios los hacen la gente quienes viven ahí y a veces directiva de las asociaciones mismas. Pero cambiar esto a nivel estatal, a veces ellos hacen caso omiso de nuestros códigos. Pero a veces tenemos buenas relaciones con organizaciones de propietarios de hogares con las cuales trabajamos. No tenemos muchas quejas acerca de esas opciones. Muchas gracias. Gracias, John. Y supongo que va a tener un código más estricto de lo que está de acuerdo al barrio, ciertos códigos, ciertas reglas dentro de esa organización. Así que yo creo que el papel de la ciudad en tratar con eso es asegurarse que todos están siguiendo lo que se… La intención trajo las reglas que se hicieron. De vuelta a ti. ¿Crees que la densidad que se aumentó para el desarrollo de relleno debe ser cierto porcentaje? Y si es que sí, ¿cuánto? No creo que hay una solución que podemos ponerle la densidad. Mucho tiene que ver con el contexto del barrio y de los ingresos, de los aportes a la comunidad. Yo escucho mucho de los aportes a la comunidad en cuanto a los desarrollos y cuando algo está pasando, donde viven. Y depende del estacionamiento mucho, también de las metas de conservación. Muchos diferentes factores que no creo que es muy apropiado, que una solución cabe para todos. Sí, yo salido con el acuerdo con ITELA en cuanto a eso. Una solución nos sirve para todos. Sí queremos a veces tener un relleno de casas dentro de la casa, queremos que sea lo más asequible posible. Así que tenemos dos o más casas dentro de un lote, necesita ser una casa de un lote, con un lote, con tal de que funciona con la zonificación. No creo que tengo ningún inconveniente con ello. Así que yo tengo una preocupación acerca de la densidad y también de relleno en los varios, más viejos, es la infraestructura. Ahora, somos casas más viejas, tenemos casas en áreas que tienen 100 años de edad y también la infraestructura tiene 100 años. Así que tenemos que ser muy cuidadosos con la nueva infraestructura que estamos poniendo para el desarrollo urbano. Puede coincidir con la vieja infraestructura que esta encuentra en el desarrollo urbano a su alrededor. Las siguientes preguntas son para ti, Cherry. Buscando una ciudad que está haciendo subsidio de entrenamiento para los prestadores de servicios de guardería en casa. No, una ciudad no debe dar ninguna capacitación bajo subsidio para estos prestadores de servicios de cuidado para niños en casa. La gente que en realidad les importa tales cosas, debe de invertir y tratar de buscar su propio plan para el entrenamiento. En vez de que el gobierno esté haciendo el entrenamiento, en vez de que el gobierno esté haciendo el entrenamiento, darles subsidio y recibir subsidios para los que necesitan ayudas para pagar para ese entrenamiento. Porque lo que están aprendiendo para dar guardería en casa, yo creo que eso es fantástico, deberían de hacerlo adelante muy bien y eso cruce a través de clases sociales y todo eso. Pero yo creo que el condado tiene un programa ya para los que prestan servicios de guardería en casa. Yo tuve uno, mis niños estaban chicos, yo abrí una guardería porque no lleva guardería en la UF hace algún tiempo y el condado dice excelente trabajo, pero es una opción. ¿Puedes aprovecharlo o no? Es bueno tener eso. No creo que es el papel para el gobierno de la ciudad, no somos peritos en la educación a nivel de la ciudad y creo que un profesional debe estar a cargo de este tipo de capacitación. Lo que me impresiona son las alianzas de temprana infancia para tener una especialización en Longwood y Boulder. Yo creo que quisiera ver que este proyecto siga adelante. Gracias. Entonces, Joan, te toca ahora sí la siguiente pregunta. El desarrollo de Longwood se realiza por una organización en la sociedad de Longwood Academic Partnership que recibe algo de fondos de la ciudad que el LDP puede proponer y dar incentivos para traer a negocios a Longwood, a los incentivos limitados bajo los estatutos deben ser aprobados por el Consejo Municipal. Ese arreglo debe cambiarse y si es que sí, ¿cómo? No, no se debe modificar porque yo creo que es una excelente vigilancia, una herramienta que tenemos para vigilar y asegurarnos de que el gerente de la ciudad, de los abogados de la ciudad, de los abogados de la ciudad, todos los que están participando en traer nuevos negocios a la ciudad. Los consejos pueden supervisarlo, todo lo que se hace tienen que darse el listo bueno por parte del consejo. Y hacemos muchas preguntas porque es así, ¿cuánta gente van a contratar? ¿Cuál va a ser su salario? ¿Y dónde y dónde y por qué se van a ubicar aquí? Son preguntas que pueden hacer el consejo, operaciones, planeación, tienen que seguir los códigos y la zonificación. Así que nosotros trabajamos juntos de esa manera. No todos están contentos siempre, pero es la manera de cómo funciona nuestra ciudad. Muy bien. Y creo que estoy de acuerdo con John, pero puedo repetir la pregunta porque fue un poco complicada. El desarrollo económico para Longmont se realiza por una organización sin fines de logros, Longmont Economic Development Partnership, que recibe algunos fondos en la ciudad. El EDP puede proponer y iniciar incentivos financieros que atraen a negocios a Longmont. Los fondos totales, los incentivos son limitados bajo las leyes y tienen que ser aprobados por el Consejo Municipal. Si hace a cambiar, se debe cambiar y si es que sí, ¿cómo? No veo problemas con ese programa. ¿Suena muy bien? Como dije antes, yo usando incentivos, impuestos, el desarrollo de negocios puede ir mano a mano con eso para atraer a los dichos negocios y ayuda con el bienestar y seguridad y la salud de nuestros residentes. Muy bien, Jerry. Y yo sugiero, el único cambio que yo haría es que la ciudad deja de financiarlo. Y pues la parte de vigilancia que mencionó John, casi me parece como si tienes que pedir el permiso a la ciudad para comenzar un negocio, venir a Longmont. Eso no tiene sentido para mí. Pero si ellos están financiando todo eso, sí, tiene que tener cierta vigilancia. Así que es una de aquellas situaciones en las cuales creo que tenemos demasiado gobierno participando en este tipo de situaciones. Bueno, muchas gracias. Siguiente pregunta. Eastern debe cambiar su estructura para motivar a la gente a poner paneles solares o los negocios comerciales. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Sí, creo que esas estructuras deben cambiarse. No creo que debemos nosotros aprobando aumento en las tasas sin tener ningún plan para lograr una electricidad 100% libre de carbono para el 2025 y hay tasas hasta el 7%. No tenemos ese tiempo para ver PRP y con un plan detallado antes de aumentar las tasas. Sí, obviamente tenemos que aprobarse y queremos tener más solar obviamente aquí a futuro. ¿Y Jerry? No, no creo, no creo. Únicamente te evitó el hecho de la desigualdad de todo esto. Lo que sucede aquí cuando empiezas a darle subsidio a las cosas y tomas planillas del gobierno y permisos del gobierno, luego se convierte en un grupo de personas que siempre es primero la línea para recibir esa cosa nueva, ese objetito brilloso y deja a todos los demás atrás. Así que son más expertos que participan, más reciben lo peor. Bueno, gracias. Entonces, yo creo que es importante entender que el gobierno tiene que comprar la electricidad del mercado. Lo venden también, pero nosotros lo compramos y para comprarlo tenemos que cobrar a los residentes para pagar lo que compramos. Y esto se esparce en forma equitativa en la ciudad. Si los ricos pueden poner paneles de solar y están esparcidos en forma equitativa, pero no funciona porque las personas que cuentan con solar no tienen que pagar tanto electricidad para bajar las clases y la división de clases a que paguen tasas más altas. Bueno, la próxima pregunta. Comenzamos con Terry. ¿Qué comprende usted por lo que es la visión cero? Si fueran a elegirla al Consejo, repela, o sea, retoma la política, acelere la implementación o lo deja tal como es en una trayectoria de unos 20 años. Tengo que decir, pues, yo de hecho no he investigado mucho en lo que es visión cero. Por lo que entendía fue cuestión de tránsito con la meta de bajar a cero fatalidades en nuestra comunidad, dentro de la estructura de tránsito. Creo que es la meta. No he indagado en los detalles porque obviamente hay controversia, porque lo está trayendo como pregunta. Cosa que para mí, obviamente, todo el mundo quiere cero fatalidades de tránsito en Loma. Les pido disculpas a todos ustedes aquí. Escuchando, no he investigado mucho esto de visión cero. Visión cero es un programa que trae, para traer conocimiento a todos en cuanto a las fatalidades, o sea, los accidentes que ocurren, no solamente choques automovilísticos, sino que accidentes de peatones. Tenemos muchas personas que vuelan los semáforos amarillos y, por tanto, tenemos lesiones a peatones, a ciclistas. Tenemos que, entonces, traer la conciencia a todos. Hay que disminuir la velocidad. En ciertas municipalidades tienen luces intermitentes que prenden una sirena cuando ya prende la luz amarilla, el semáforo. Eso fue un momento raro en que parar, ¿verdad? Bueno, pues, como Terry, yo conozco un poco de lo básico de lo que es la reducción de muertos y accidentes de tránsito. No estoy muy consciente de los detalles, pero creo que muchos tienen preocupación sobre esto de ser otra intervención tecnocrática. Yo tengo sensibilidad, pero quiero aprender más sobre el tema, sobre el asunto, antes de poder presentar mi idea o mi opinión. Bien. El que sigue es para John. Dave Longman debería eliminar estacionamiento para viviendas multifamiliares y mínimos estacionamientos para estos lugares multifamiliares. Sí, ¿y por qué estamos tratando de hacer que más, hacer que las personas utilicen más transporte público, manejar, subir un bus, que no ocupemos tanto espacio para estructuras de estacionamientos, para carros? Entonces, la ciudad está planteando una propuesta para un programa Rideshare, que es compartir jalón o Rideshare, de manera que podamos compartir formas de viajar de un lado a otro dentro de la ciudad sin tener que estacionarnos en todas partes. Entonces, vamos rumbo hacia esa dirección y alejándonos de que todos tengan su carro. ¿Puedo repetir la pregunta? Sí, Longman debe eliminar el estacionamiento, eliminar estacionamiento mínimos para las viviendas que tienen múltiples residentes. ¿Eliminar los mínimos? O sea, ¿eso significa que puede estacionar la cantidad máxima de vehículos que tenga? Sí. Es difícil esta pregunta. ¿Por qué? Digo que no. Yo estoy en desacuerdo también. Sé que los jóvenes muchas veces quieren usar los modos de transporte multimodal. Es el incentivo y por eso se han criado con el cambio, con pensamientos de cambio de clima y en eso. Y por eso están así. Pero actualmente tenemos muchos carros en la calle y es difícil cuando uno tiene un automóvil y es difícil. Todos, muchas personas ocupan un auto para llegar a punto A o punto B, ir al trabajo o lo que fuera, dependiendo de lo de recoger sus hijos y ir al lugar, ir va y ven. Bien. Próxima pregunta, le toca a Ita. ¿Cuál es la responsabilidad de un miembro del consejo municipal en cuanto a residentes? ¿Tiene que responder a todos los correos y las llamadas? Sí, creo que un miembro o la alcaldía debe responder, debe responder por lo menos con un reconocimiento de gratitud para avisarle a la persona que sí, recibimos su llamado o su correo electrónico. No tiene que responder las 24 horas al día, 27 días a la semana, pero es importantísimo responder lo más que se pueda. No es un trabajo de tiempo completo ser parte de este grupo, pero sí, en general deberíamos responder a todas las llamadas y los correos que entren. De acuerdo, hay una responsabilidad allí y nuestro consejo municipal sí realmente ha sido excelente en eso, contactarse a todos quienes reciben, o sea, quienes se comunican con nosotros. Y no creo que deban de recibir abuso y que no tengan que responder a comunicaciones abusivas, no sé, pero en cuanto al principio, sí. Sí, recibimos mucha comunicación y pues para mí, siendo el alcalde, es un trabajo de tiempo completo y es lo que uno invierte en el puesto, es lo que ya reciben. Sí, debemos responder a la cantidad máxima de personas, así que por eso tengo los meetups cada trimestre para que todos puedan llegar y plantear sus preguntas. Tenemos cafés y llamadas, recibimos y trato de tener una caminata o café con las personas que quieran. De la forma que pueda, yo creo que debamos de seguir comunicándonos con nuestra población, comunidad. Terri, le toca a usted. Un equipo de inversores y diseñadores han estado hablando con los oficiales de LOMAD para rehabilitar lo que es este edificio de la fábrica de azúcar. ¿Qué apoya de eso? ¿Apoya public-private partnership en lo que es vínculo entre fondos privados y públicos? No, creo que no. Esto es algo que reconozco que es un edificio que está en deterioro y es una oportunidad y tiene muchos problemas. Y es una oportunidad de poder cambiar ese edificio o mejorar la situación. Pero al hacer que la ciudad se involucre en esto ya es una decisión que todos tenemos que pagar para rectificar. La ciudad se maneja por los impuestos de los de la ciudad. Entonces, yo no creo que deba de contar con toda la población de ayudar con este desarrollo de reconstruir este lugar. Es un buen lugar. Hay problemas, pero hay potencial y creo que ha de ser un desarrollo privado, con fondos privados. Es un sitio que posiblemente es peligroso. La fábrica de azúcar tiene cantidades mayores de asbestos. Hay adolescentes que andan por ahí y están en deterioro total y hay gente que tiene interés en desarrollarlo. Y si no lo hacemos, va a haber un mayor problema para la ciudad. Esas personas no cuentan con fondos suficientes para hacer lo que necesiten hacer y tampoco tenemos ganadores ni perdedores en cuanto a con quienes nos vinculamos. Hay que hacerlo simplemente. Estoy de acuerdo con John en esto. La seguridad pública ha de ser número uno en esto y esto es un sitio definitivamente en deterioro completo y es un presente, un peligro a la comunidad y hay que tratarlo. Yo creo que es una propuesta muy buena, que si uno quiere desarrollarlo, que tiene fondos privados, adelante, pero hay que tomar en cuenta las preocupaciones de seguridad pública y medioambientales. Pero hay que hacerlo en forma al favor y beneficio de nuestra comunidad. John, le toca a usted, ¿cuáles problemas en cuanto al cambio climático enfrentaremos en el futuro y qué haría usted en el futuro para enfrentarlo? Yo creo que no aún hemos terminado el tema de las inundaciones. El proyecto de Resilience in Brain es excelente. Y sé que lo que han hecho la ciudad para renovar esa área es excelente. Y sé que cuando cayeron las lluvias muy fuertes este verano pasado, todos llamando para ver en dónde estamos, en qué capacidad de algo estamos. Y yo les dije, les pregunté, ¿funcionó el nuevo proyecto? Dijeron que sí, hubiéramos tenido diluvios o inundaciones si no hubieran restaurado esto. FEMA nos ayudó, subvenciones, contado de oro nos ayudaron. Si no hubiéramos contado con estos fondos y estos enlaces, nunca habríamos podido haber detenido a nuestra ciudad para poder evitar la destrucción que la última inundación causó. Somos muy activos en mirar el clima, lo que pasa a nivel nacional, para guardar nuestra ciudad y cuidarla a que estemos seguros acá. La preocupación número uno que tengo yo es la protección de lo que es la calidad y accesibilidad de agua. Ahí en lo que son las fuentes del agua, miles de ácaras se están destruyendo porque están cortando el bosque. Eso no es una prevención, esto aumenta la cantidad de posibilidad de inundaciones. Entonces, yo cambiaría esa política para proteger la calidad del agua, además de prevención de incendios. Creo que el proyecto Resilient Save Rain realizó tremendas metas y yo me impresionó lo que hicieron. Sé que costó mucho dinero también. Lo que mencionó Jill, que no pudimos nunca haberlo hecho sin aquello, nunca habíamos hecho esto en acción, en que un gobierno tan pequeño que habíamos tenido, que se enfocaba en una sola área. Obviamente el tema de la seguridad es importante, pero no sé sobre el tema del esfuerzo. Bueno, vamos a comentarios de cierre. Esto nos lleva a la última sección. Bueno, cada uno. Ahora voy a llamarlos uno por uno, comenzando con Ethan para dar comentario de cierre. Un minuto. Gracias a todos por su preocupación, su cuidado y haber prestado atención a estos asuntos tan importantes. Yo traigo mucha experiencia como liderazgo y conocimiento en sustentabilidad y del medio ambiente. Si soy su candidato, yo protegeré las libertades a todos. Y permitiré a todos hablar en Longmore si quiere hablar, si vive afuera de los límites de la ciudad. Creo que debe de poder hablar y no que le oprimamos su voz. Es un área en que estoy muy en contra de lo que es oprimir las voces de ciertas personas quienes viven en las afueras de la ciudad. Yo seré un alcalde que reúno a las personas trabajando hacia soluciones comunes que levantan la comunidad entera para lograr lo que es la libertad y libertad de todo para todos. Terry. Gracias, gracias a todos por escuchar. Como pueden ver, sí tengo una visión distinta a lo que creo que ha de ser un gobierno. Muchos están en desacuerdo conmigo y creo que es importante tener distintas voces en el Consejo Municipal para poder por lo menos sugerir otras maneras de realizar las cosas. Menciono John o los dos sobre lo que es el peligro de lo que es la fábrica antiguo de azúcar, pero quizás es un área en que hablamos de lo que es la seguridad pública y deben de ir a condenar el lugar. Para mí sería un buen uso de los impuestos de ustedes en vez de apoyar a uno que construye encima de eso siendo con fondos privados. Es otra forma de pensar las cosas. Es otra forma de pensar las cosas. Y dejar que el sector privado, sin fines de lucro o con fines de lucro, ellos que no estén en eso. Gracias por escuchar Long Road Public Media. Gracias por ser anfitriones de este evento. Les quisiera, pido que ustedes me vuelvan a votar para poder elegirme, para seguir lo que estamos haciendo. Quiero regresar porque totalmente malentendí sobre lo que es el estacionamiento mínimo. No, no creo que debamos de quitar el estacionamiento mínimo. Creo que un estacionamiento para cada lugar de multifamiliar es más que suficiente. Y pues trabajo en varios entornos, transporte, vivienda, los servicios públicos. Trabajo con el Dr. Koch en medio ambiente, con Save Our Same Brain. La sustentabilidad es un trabajo enorme ser alcalde y requiere mucho tiempo y mucha inversión. Y yo, durante los últimos ocho años, he aprendido mucho y quiero seguir haciendo y pido su voto. Gracias. Con eso, Long Road Public Media, queremos agradecer a nuestros amigos, la Liga de Votantes de Mujeres, Condado de Voto y Sustainable Resilient Long Road por su apoyo de estos debates. Esto concluye nuestra tarde. Váyanse, por favor, pronto del estudio para poder cerrar. Los candidatos pueden llevar sus volantes consigo o si quieren dejarlo, por favor, recógenlo para las 10 de la mañana, más bien 10 de la mañana el día lunes. Muchas gracias. Con eso terminamos. Gracias. Gracias. Gracias.